hola bienvenidos mirad hoy os traigo este fantástico puzzle de alambre hay que conseguir liberar estas dos piezas vamos a ver si consigo hacerlo porque no lo tenía preparado y no tengo ni idea si va a salir fácil o va a salir difícil este tiene toda la pinta de que se sale por aquí no y como me gusta a mí resolverlos pues nuevamente los pongo así en plan simétricos y busco algún tipo de rotación pero veo que no ha sido el caso a ver si por aquí dentro no es a ver simétricos y buscamos la rotación tampoco y por detrás por detrás si que era y aquí está la solución a este maravilloso puzle es como una pequeña variación del típico puzle de alambre súper famoso pero este está entretenido también venga nos vemos saludos es Gracias.